Hola, soy Brenda Morales y soy la productora de Fórmula Noticias con Jaime Núñez. Ella es... ¡Barrada! Y les deseamos una muy, muy feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. ¡Pero! ¡Me digo qué! ¡No le quiero a invitarme! ¡Me nota esto! ¡Yo no sabía salir! ¡Yo no salí! ¡Yo no salí! ¡Pues por quién! A ver, entonces ya. ¡Yo no salí!